Hombres, mujeres y niños llegaron con las botas bien puestas, listos para disfrutar del tradicional jaripeo en las fiestas patronales de Juayúa. En el barco de las fiestas patronales, en Honola Cristo Negro, siempre la parroquia de Juayúa realiza este evento muy bonito como es el jaripeo. Este evento lo viene a disfrutar todo el mundo de diferentes lugares del país. Se ve este ambiente bonito. Los jinetes llegaron desde muy temprano para brindar el mejor espectáculo. El rodeo es una adrenalina bastante pura que nosotros los jinetes sentimos al momento de realizar nuestras montas, ya que es una lucha entre toro y humano en el cual la fuerza es bastante diferente. Muchas veces podemos caer de uno a dos segundos, muchas veces podemos lograr el tiempo parlamentario con ocho segundos, regalándole al público una de las mejores montas, pero igual el peligro es de uno a ocho segundos, llevamos el mismo peligro. Yo desde chiquita, como mi papá es el representante del equipo de Paneca, desde pequeña nos traía. Bruta bastante, sí, mucho. Es lo que más le gusta. Pues las montas, el show que hacen las cantantes. Aquí los vientos no fueron ningún obstáculo para la diversión. Por favor, ay hombre, como les dije, pagaron por el nada, pagaron por la bebida, pagaron por la comida, pagaron por la boquita, pagaron por todo. Se abre la puerta de la manga, se va a venir entonces uno. Víctor Monírez. Tres, cuatro, un remodinete perfecto, les va buscando los fallos. ¡Ocho segundos! Mi esposa, mi nena, porque ella es encantada, porque es la primera vez que están presenciando esto y están súper, súper emocionados. Gracias. Excelente, nos llena de emoción y ver la valentía de esos muchachos. Y así fue como los habitantes y turistas disfrutaron de esta excelente tarde de Jaripeo en Huayúa, Sonsonate. Con imágenes de Juan Arreaga, Jennifer Hernández Noticias, Huayúa Traducción.